No sé si funciona el wifi, no decían que se mal lo graba, bueno no he pedido grabar el proceso porque era algo que no pensé que iba a funcionar pero en teoría ya está ruteado y con Sposet, el modelo G9600 supuestamente también se puede con el S9 Plus y yo haré un vídeo más adelante porque me queda un poco atónito de que haya funcionado digo que no quiero nada, la verdad que no comprensé conseguir dinero de este, la vergüenza omitir, no restaurar, siguiente, finalizar, todo listo bueno, a ver, no gracias, está funcionando el root miércoles ok, vamos a instalar el root checker todavía no salgo de mi asombro este método también funciona para el S9 Plus por el S, por el Note 9, la verdad que no, ahí si no, no podré saberlo aparte que poca gente creo que tiene ese equipo mi Dios Dios mío Dios mío Dios mío ok he instalado también los módulos por el nombre de Dios qué bestia finalizado ok ok ok, ahí están los módulos exposed para este S9 como le digo, también este método funciona para el S9 Plus aunque se usa otro TRP que yo dejaré el link si es que lo quieren no hay problema y eso sería todo nunca olviden que cuando hagan root y módulos exposed siempre verifiquen de que esté el OEN activo de nuevo porque si no deja el OEN activo por ahí sale un binario 4 y no se puede dejar activo no lo hagan 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 Gracias.